Amigo tengo que me amar, su nombre es Jesús. Me ama domingo y lunes también, martes y miércoles donde estén. Jueves y viernes y sábado el rey, alaba su nombre, es mi buen Jesús. Amigo tengo que me guía, me guía, me guía. Amigo tengo que me guía, su nombre es Jesús. Me guía domingo y lunes también, martes y miércoles donde estén. Jueves y viernes y sábado el rey, alaba su nombre, es mi buen Jesús. Amigo tengo que me enseñar, me enseñar, me enseñar. Amigo tengo que me enseñar, su nombre es Jesús. Me enseñar, domingo y lunes también, martes y miércoles donde estén. Jueves y viernes y sábado el rey, alaba su nombre, es mi buen Jesús. Jueves y viernes y sábado el rey, alaba su nombre, es mi buen Jesús. Amén. Alaba su nombre, es mi buen Jesús. Amén.